En un video anterior repasamos los mejores capítulos del Chavo Animado según las calificaciones que recibieron en foros de internet y como muchos lo pidieron ahora veremos la otra cara de la moneda y me refiero a esos capítulos que no fueron tan buenos así que en este video veremos los peores capítulos del Chavo Animado ponte cómodo barrilero porque esto es el Barril del Dragón y aquí comenzamos Mi nombre es el Chavo Como ya lo he dicho en muchas ocasiones el Chavo Animado tuvo un gran éxito y no por nada tuvo 7 temporadas en las que desde mi punto de vista con el paso de cada temporada veíamos algo cada vez más y más alejado a la esencia de los personajes de la vecindad que estamos tan acostumbrados de ver en el programa de los 70s Tengo que resaltar que el orden y calificación de los capítulos que voy a mencionar lo he sacado de una página muy popular en donde se califica todo el contenido audiovisual así que sin más que decir comencemos En el lugar 10 hay un empate quíntuple en el que están los capítulos de teatro en la vecindad episodio 8 de la tercera temporada en donde tal y como lo indica el título los niños de la vecindad son partícipes de una obra de teatro que los prepara para una importante audición que se llevará a cabo en un gran teatro este episodio aunque parezca que tiene una trama original la verdad es que toma muchas ideas que ya se habían visto en el programa original como por ejemplo la más obvia es que la obra de teatro que están representando los niños es del Chapulín Colorado tal y como lo habíamos visto en la fiesta de la buena vecindad otro capítulo que ocupa el mismo lugar 10 es las fiestas de Tangamandapio episodio 8 de la temporada número 5 Jaimito se despide del chavo y le dice que no sabe cuándo regresará por lo que los habitantes de la vecindad piensan que Jaimito el cartero dejará la vecindad para siempre por lo que deciden ir a buscar a Jaimito y cuando lo encuentran descubren que solo se había ido de vacaciones pero claramente los habitantes de la vecindad tendrán un sinfín de problemas en Tangamandapio con la misma calificación tenemos el capítulo Radio Vecindad episodio 9 de la quinta temporada que de admitir me sorprendió bastante verlo en esta lista de peores episodios ya que creo que la idea era bastante interesante el profesor Giafale les deja como tarea a los niños hacer una estación de radio que por cierto en este episodio el chavo recita su clásica poesía del perro arrepentido tal cual y como lo vimos en las fiestas de la buena vecindad otro capítulo con la misma calificación y por lo tanto en el lugar 10 es el juego de tenis episodio 4 de la sexta temporada que para mi punto de vista sin duda tenía que estar entre los capítulos con menor calificación y tal cual como te lo vas a estar imaginando la trama es muy sencilla simplemente el señor Barriga reta un partido de tenis al profesor Giafales para ver quién de los dos es mejor por lo que esta competencia tendrá lugar en un terreno baldío y finalmente el último capítulo que comparte el lugar 10 de este vídeo es caballeros y dragones exactamente, ya ves por dónde va el problema ¿verdad? los niños juegan a los caballeros y dragones por lo que el profesor Giafales les relata una historia de las cruzadas por lo que pasamos a ver una trama en donde el chavo atrapa a un dragón bebé y buscando a la mamá del dragón llega a un reino donde se lleva a cabo un torneo sinceramente no sé qué tenían que ver los personajes de la vecindad con una historia de caballeros y dragones entiendo que ahora tenían la libertad de llevar a los personajes a nuevos escenarios imposibles para la serie original pero dudo mucho que esta haya sido una buena idea en el lugar 9 tenemos un empate conformado por el capítulo 12 de la temporada 5 titulado un amigo robot en donde el chavo se encuentra un robot así es, tal cual y como lo escuchaste el chavo se encuentra un robot y los habitantes de la vecindad lo ocuparán para realizar diversas actividades que como te imaginas el robot se convertirá en un gran problema y el otro capítulo que está en el lugar 9 es la fábrica de juguetes episodio 13 de la sexta temporada los habitantes de la vecindad visitan una juguetería que tiene juguetes bastante sorprendentes y por lo tanto innovadores hasta ahí la idea es bastante aceptable ya que el chavo del 8 original alguna vez se imaginó vivir en una juguetería pero el problema ocurre cuando los niños de la vecindad se acaban convirtiendo por error en unos bebés el lugar 8 está ocupado por el episodio 6 de la cuarta temporada titulado por arte de magia en donde el chavo se encuentra un conejo blanco que es capaz de cumplir todos sus deseos por lo que será cuestión de tiempo para que todos los habitantes de la vecindad abusen de la magia y comiencen a pedir cosas super fantasiosas en puesto 7 está el capítulo historias de amor episodio 3 de la séptima temporada en donde el profesor jirafales les dice a los niños que deben demostrar amor hacia los demás por lo que intentan hacerles favores a los habitantes de la vecindad pero terminan molestándolos el lugar 6 tiene un doble empate en donde está el capítulo el chavo y el lobo capítulo 5 de la tercera temporada en donde sucede que un lobo se ha escapado del zoológico por lo que anda suelto por la ciudad y como era de esperarse llega a la vecindad y el otro capítulo en el mismo puesto es hipnosis aguda capítulo 7 de la séptima y última temporada en donde el profesor jirafales lleva a los niños de la vecindad a ver a un famoso hipnotista y el chavo consigue el libro del hipnotista y hace cambiar la forma de ser de los demás habitantes de la vecindad en el puesto 5 está de nuevo historias de amor solo que en esta ocasión es la parte 2 que fue el episodio 4 de la temporada 7 a estas alturas la verdad que ya podemos esperar cualquier cosa en el chavo animado y en esta ocasión cupito llega a la vecindad por lo que hace que ocurran bastantes situaciones inusuales que son contadas en forma de parodia algunos cuentos clásicos por cierto este fue el último capítulo del chavo animado y no tengo dudas del porqué en el lugar 4 tenemos el episodio la máscara del justiciero enmascarado capítulo 12 de la sexta temporada en donde los niños reciben como premio del profesor jirafales unos boletos para ir a ver las luchas pero por un descuido los boletos se rompen por lo que el chavo se va de la vecindad y se encuentra en la máscara del justiciero enmascarado y con ayuda del furioso desesperado busca evitar que el justiciero se retire el tercer puesto de este video está protagonizado por el capítulo 10 de la quinta temporada titulado Vuela Chavo que tiene sin duda una de las tramas más simples de toda la serie los niños de la vecindad salen al parque a jugar con sus aviones de juguete a control remoto pero por error el chavo se queda atorado y por lo tanto sale volando sin dirección alguna presentándose una serie de problemas para rescatar al chavo recuerdo que vi este capítulo en su estreno en donde para entonces yo tendría como 11 años la verdad que en su momento logró entretenerme pero volviendo a verlo un par de años después no tengo duda de que si merece estar entre los que para nada tienen la esencia de los personajes ideados por Chesperito en el segundo puesto está el capítulo qué bonita navidad parte 1 episodio 14 de la temporada 5 en donde como es de costumbre ocurre un accidente por lo que no hay nada para adornar la vecindad el chavo bastante triste por todo lo ocurrido se aleja de sus amigos y va a un terreno abandonado en donde tres vagabundos por arte de magia le consiguen al chavo diversos adornos para tener una navidad a lo grande y finalmente en primer lugar y por su calificación considerado como el peor capítulo del chavo animado tenemos la segunda parte de qué bonita navidad episodio 15 de la quinta temporada vaya parece que a muchos no les gusta la navidad pero bueno tal y como es lógico esta es la continuación del capítulo que te acabo de contar en el puesto 2 y ahora todos los habitantes de la vecindad están adornando para dejar la vecindad lo más bonita posible y recuerdas a los tres vagabundos que te conté pues resulta que terminan siendo los tres reyes magos desde mi punto personal para nada yo diría que este es el peor capítulo del chavo animado ya que tratándose de un especial de navidad pues de alguna forma estaba justificado que tuviera una trama tan fantasiosa ya que los especiales de navidad sean de lo que sean pues suelen ser así pero pues bueno esa fue la calificación que les dieron si yo tuviera que decidir por uno solo como el peor capítulo de la serie para mí sería cualquiera de la séptima temporada porque ya habíamos llegado a un punto donde no importaba tener una buena trama solo bastaba con que algo super fantasioso molestara a los habitantes de la vecindad pero bueno recuerda que no hay opiniones equivocadas el mejor y el peor capítulo siempre será el que tú decidas recuerda que parte de ser un gran fan de algo es tener un criterio propio y saber aceptar cuando algo fue bueno y cuando algo pues no tanto si te gustó el vídeo no dudes en apoyar el canal dejando tu like y suscribiéndote para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos la pregunta del vídeo anterior fue ¿cuáles eran los sabores de aguas frescas que vendía el chavo del 8? y la respuesta obviamente tenía que ser limón, jamaica y tamarindo porque recuerda que la que parece de limón es de jamaica pero sabe a tamarindo la que parece de jamaica es de tamarindo pero sabe a limón y la que parece de tamarindo es de limón pero sabe a jamaica o bueno ustedes me entienden la pregunta de este vídeo la verdad que está mega regalada solo me tienen que decir en el programa original y en la caricatura ¿quién es quien lleva al chavo de vacaciones a Acapulco? si sabe la respuesta no dudes en dejarla en los comentarios y estate atento al próximo vídeo para ver si fuiste de las respuestas correctas sin más que decir esto es el barril del dragón y si quieres saber y ver más no te pierdas el próximo vídeo por el mismo canal y a la misma hora no te pierdas el próximo vídeo no te pierdas el próximo vídeo